Estamos terminando de cargar la camioneta, ¿qué pasó? Somos veterinarios. Necesitábamos una pick-up completa que sirviera para la ciudad y para lo que hacemos los fines de semana. Ahorita traemos cosas de nuestro trabajo para esquiar y para acampar. Después de trabajar vamos a ir al lago. Y además hemos podido invitar a gente, amigos. ¿Cámenos? ¿Cinco personas? Sí, vamos dos atrás y un perro. La vida se trata de que hagas algo nuevo, siempre. Renault Oroc, actitud para intentarlo todo.